El jefe del Departamento de Criminalística, José Villacorta, hace ver que de 34 operativos se cuenta con cuatro reos en cárcel en fragante delito, porque caftan a las menores mediante las redes, a través del Facebook, que les ofrecen cierta cantidad de dinero a cambio de relaciones sexuales en hoteles, lo que llama la atención y por lo que hay que poner la mirada a este aspecto. Además manifestó que al recibir denuncias de sus familiares, el personal policial inmediatamente realiza los operativos. Como les digo, se han desarrollado acá en el Cusco 34 operativos, 15 personas detenidas, entre los cuales hemos tenido un promedio de cuatro ya detenidos reos en cárcel, en flagrante delitos. Lo que más se da acá es que captan a los menores estudiantes, en este caso a través de las redes sociales. Entran a las páginas del Face, a través de los Face, captan a los menores. Les ofrecen cierta cantidad de dinero a cambio de tener relaciones sexuales en unos hoteles. Estos casos hemos tenido ya en flagrante delito tres casos acá, los cuales están ya... Tenemos tres personas que han sido detenidas y que actualmente se encuentran reos en cárcel. Bueno, estos casos se han venido dando casi frecuentemente acá en la localidad, los cuales nosotros, a través de algunas denuncias que hemos recepcionado de parte de los familiares de estas menores. Inmediatamente el personal policial detrata a organizar el operativo y ha sido exitoso, en este caso, la intervención policial. Hace diez días, una señora al acudir a un centro de salud fue captada por una obstetra. Al contarle que tenía seis hijos, le convenció que le vendiera a su hijo recién nacido de ocho días a 800 soles. Luego de darle de alta, acude al hospital y al consultarle el médico dónde estaba su hijo. Se dan cuenta que tenía un recién nacido, pero que no se sabía dónde estaba. Después de este hecho, lograron recuperar al menor en un parque. La persona que compró al bebé se encuentra prófugo. Un caso bastante emblemático. Hace aproximadamente diez días, una señora fue a un hospital a dar a luz, pero quince días antes había sido captada por una obstetriz. ¿Quién le sugerió en vista de que, en vista de que esta señora tenía seis hijos y que la señora no podía criar? No sé si podría ella transferirle o comercializarle a su hijo, ¿no? A su hija. En esta caso, una niña de ocho días de nacida. ¿Por cuánto? Esta vente se realizó por 800 soles, ¿no? El acuerdo fue entre esta OT3. Eso es lo que la mamá refiere. La señora, en este caso, la gravedad. ¿La iniciativa a quién la tomó? ¿La mamá o la autenticidad? Bueno, la mamá le comenta a esta enfermera cuando acude al hospital. Que tiene problemas. Que tiene problemas, que tiene seis hijos y con esto. Entonces, esta enfermera le induce. Le induce y le dice, pues, si tiene la posibilidad de poder venderle a su menor hija, ¿no? Bueno, ella capta a esta señora, la induce y busca una tercera persona para venderla. Es ahí donde ya se produce la venta. Después de haber nacido a la señora, le dan de alta a ella y se pone mal. Acude. ¿En qué establecimiento pone? Es un hospital conocido acá. Entonces... ¿El regional? Sí. O sea, luego que le dan de alta y ella acude al centro de salud. Sí, de salud. Entonces, cuando ya el médico lo diagnostica, lo ve y le veía mal, le dice, ¿dónde está tu hijo? Entonces, es ahí donde le comenta al médico de turno. Y el médico de turno hace conocer a la policía que estaba de servicio. Es ahí donde ya se toma conocimiento. El menor fue recuperado. Entonces, como consecuencia de que la mamá hace público esta denuncia, no les quedó otra cosa más que a estas personas dejarle en un parque, en un parque abandonado a esta menor. Es ahí donde nosotros, a tener conocimiento, acudimos a este parque, acá en Huanchac, recuperamos al menor y hacemos conocimiento a la fiscalía. ¿Se ha capturado a la...? Se ha capturado al obstetriz y la persona que compró el bebé está prójugo. ¿Cuál es el nombre? El de los cristo. Adiós. Voces.